Amor y la boca Levantamos nuestras manos Escritándote Señor Esa es la gloria Amor y la boca Levantamos nuestras manos Esperándote Señor Altísimo Milagroso y Salvador No hay nadie como Dios No hay nadie como Dios Altísimo Milagroso y Salvador No hay nadie como Dios 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 Aleluya ¡Gloria a Dios! por lo que el profeta me habló también ahorita todo lo que he estado escuchando en estos días entonces Job se levantó y rasgó su manto y rasgó su cabeza y se postró en tierra y adoró yo no sé cuántos de ustedes yo no sé si hay alguien más o yo soy la única persona pero a veces se me hace tan difícil hasta levantar las manos después de tantas cosas en mi vida pero en esta noche yo siento que Dios está diciendo ¿por qué no puedes tú? mamá, unos minutos en sus próximos minutos 11 minutos pueden cambiar tu vida gracias, rey yo lo creo, padre yo lo creo, mi rey déjame decirte, me lo he dicho en un momento gracias, padre la palabra más cariñosa que tú le puedes decir a Dios es decirle que eres santo amén, gracias, gracias, gracias gracias, rey dígale que eres santo santo, santo, santo Por favor, raise your hands and tell them En el corazón